Un amigo que se va, y nos cuesta aceptar, que no volverás, nada. Un amigo que se va, y nos cuesta aceptar, que no volverás, que ya no estarás. Si me dieran la oportunidad, de volver a verte, y nunca soltarte. Si me dieran la oportunidad, de volver a verte, y nunca soltarte. Otra noticia del barrio, matan chamacos queridos del barrio, y eso rompe el corazón a tu al vecindario. Inesperado, estamos todos en shock, intentando de analizar esta situación. Cuando escribo me tranco, aunque a veces fluyo, es como ver que en un segundo, todo esto se destruyo. Todo en silencio, no escucho los murmullos, y me da tristeza escuchar a todos los tuyos. Un amigo que se va, y nos cuesta aceptar. Un amigo que se va, y nos cuesta aceptar, que no volverás, que ya no estarás. Si me dieran la oportunidad, de volver a verte, y nunca soltarte. Si me dieran la oportunidad, de volver a verte, y nunca soltarte. De la palabra humildad, tú eres la definición Tú no sabes cuánto duele estar en esta posición Me tocó despedirte en esta ocasión Y como la música es eterna, te compuso una canción El de los banchas, el de la super, el de los wheelies El que tenía un flow cabrón cuando se ponía el beatnik En el onda con el músico rompiendo el streaming Y en la barbería matando colores fitness Giancarlo Collazo Navedo, mejor conocido Como Uyez Z, el wheelieador de la 6-5 Papi, dejaste una huella en cada vida Y en cada corazón de todos los que te conocemos Y somos muchos los que te queremos Te vamos a extrañar Y siempre vas a estar en nuestros corazones Diablo el Fader, tu papá Dios te bendiga y conmigo Donde quiera que esté Yo sé que papá Dios te recibió con las manos abiertas Una persona tan humilde como tonto Prevanece donde sea Y yo sé que papá Dios te va a recibir Dios te bendiga y cuela alto y conmigo Te amo Oye Papi Kobe Te habla de que Tú tuviste pa' mí Cuando mi hermano no estuvo Ahora yo estoy aquí Dando presente En tu situación papi Aquí nadie te va a olvidar, ok La música es eterna 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 Gracias por ver el video